no joder que pasa mostelas son las 7 y 5 de la mañana y hoy voy a probar una nueva serie de mi canal que poco me gusta madrugar y como me gusta dormir ya buenos días gente hoy yo estoy muy enfadado porque me he tenido que levantar súper temprano pero es lo que hay que hacer en verano si quieres aprovechar un poco la luz del sol sin morirte de calor en bici así que hoy lo que voy a hacer es empezar una nueva serie de mi canal que supongo que si estáis viendo esto es porque he grabado algo decente y vais a ver un poco de endurillo del mustela y un amigo mío que queda ahora con él señor alex que ahora os lo presentaré pero antes de empezar a montar os voy a presentar a mi pequeña bici os voy a enseñar qué piezas llevo y nada os voy a identificar un poco con el mundo del enduro así que vamos para ello bueno chicos esta es mi bici de enduro como podéis ver es una giant trance es del año 2015 me la compré nueva y lo que la caracteriza como bici de enduro es básicamente desde mi punto de vista es el recorrido de las amortiguaciones que es 160 y 140 y otra cosa importante muy importante que tienen que tener estas bicis es esto la tija telescópica la tija telescópica esto nos va a dar un juego a la hora de bajar y subir muy importante porque a la hora de bajar el asiento es muy interesante que esté abajo y eso de tener la palanquita en la maneta es la clave yo le doy a la maneta del manillar y aprieto, bajo el asiento necesario para ir a hacer enduro muy necesario una tija telescópica aparte del recorrido de las suspensiones que las dos suspensiones sean bloqueables ya que a la hora de subir con esta bici como no lleves bloqueo en las suspensiones las vas a pasar muy mal para subir así que otro dato importante y ahora os voy a hacer un poco el bike check llevo una potencia cambiada no es la de serie es una Trubative muy corta de 55 creo luego le cambié el manillar le he puesto este FUN que es de 76 de ancho le cambié la horquilla también es una Pike una RockShox Pike de 160 esto es carrera al rama neumáticos Maxxis Highcrawler también sin tubarizar con cámara llevo adelante un disco de 203 de diámetro ya que en los de serie son de 180 y son pequeños y se calientan un montón llevo amortiguador detrás de aire cambiado también porque el de serie también petó y lo tuve que cambiar y llevo el monoplato como podéis ver llevo un solo plato y aquí llevo 11 piñones con uno extra que este es el as en la manga es un plato de 42 dientes y bueno los pedales también se los cambié son unos del gallo de estos de plástico y la tija también le puse la telescópica esta bici de serie tiene dos pequeños fallos que es que no lleva tija telescópica y que lleva un amortiguador de atrás que no tiene bloqueo total que eso estoy contando ya de la bici si vosotros lo que queréis es ver montar no así que fuimosle ostia vale mustela se me ha olvidado deciros que voy a grabar con la gopro 3 no se como se estará ostia que tapo el micro cierto mustelias nunca os olvidéis antes de salir de llenar el bidón del agua si no la vais a palmar eh esto bien lleno siempre y el piqué es una princesa me cago en la madre vale llega la princesa buenos dias y lo que os va a gustar más de él es lo que lleva aquí puesto chavales como podéis ver esto es una giant rain del 2006 si si 16 tom pepinada esta como podéis ver lleva también un amortiguador de serie sin bloqueador pero delante ya lleva una pike de puta madre y lleva aquí una tija bastante más alta no os voy a contar mucho más detalle tampoco lleva aquí una potencia del futuro como veis nada vamos a darle caña a la montaña ya ostia todo bloqueado ya hemos hecho la primera subidilla como podéis ver estoy chorreando ya aquí señor piqué que está muy fuerte me ha dado una barrita que me voy a comer ahora mismo porque no ha comido nada y nada aquí en donde hemos parado hemos encontrado unas piedrecillas que ahora voy a bajar por ellas parecen poca cosa pero son más altas de lo que parecen y unos pequeños tips para bajar cosas así rollo cortados pero que no hace falta saltar que se pueden bajar uno de los primeros consejos es el peso atrás para que cuando bajemos la bajadita el peso no se centre en la rueda adelante sino en la de atrás podamos bajar tranquilamente porque si centramos el peso en la rueda delantera se nos va a clavar en las piedras y nos vamos a ir de front flip y aquí hoy no vamos a hacer freestyle vamos a hacer enduro a ver da tu consejo hostia da tu consejo de bajar el peso del cuerpo o sea no ir muy arriba para el tema de la gravedad que decía Mostela o sea bajar para que esté en el eje del pedalier ahí y sea mucho más fácil atacar la piedra así que ahora voy a grabar y voy a bajar a ver si no me mato la toma de contacto bajando ahora vamos a hacer la toma de contacto freestyle ¿no? ¿o qué? plano ordai vale pues ya estaría ya hemos hecho un poquito el tutorial ahora ya acabado de comer y vamos a buscar las bajadas ya que quiero bajar hostia no en cada no le le si si espera cabrón ahora sí senderillo desbloqueo quitado fija bajada y p'o bajo voy a besar desbloqueo quitado no en cada no no en cada no estas teniendo en cada no no en cada no en cada no ¡Uhh! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Va, hay que iré! ¡Uhh, me da! ¡Uhh, casi me está por ahí! ¡No pasa nada, Dayu! ¡Uhh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Casi palmo dos veces! ¡Uhh! ¡Uhh, eh! ¡Ahora vamos a pisar! ¡Uhhh! ¡Muerto, Diego! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! 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 a la bustelilla estamos en otra bajadita hemos encontrado aquí un tramo técnico que creo que es interesante grabar tiene unos problemas técnicos por aquí el sobrante del cambio lo llevaba aquí enrollado y con una rama pues se me ha estirado y me tocaba con los radios esto hay que cortarlo tiene una mano de santo esto de aquí hay que cortarlo de rodera y aquí en medio vamos a grabar un tramillo por aquí yo voy a tirarle yo a ver qué tal yo no bajo como él pero bueno me divierto igual esto es lo que pasa y y y y y y y ¿Cuánto polvo? ¡Hostia! ¡Oh, shit! ¡Mi cara, tío! ¡Dios! Por aquí hace tiempo que no pasa nada, tío, ¿eh? ¡Hostia, está legado! ¡Aparcado! ¿Estás, eh? Sí, sí, me han tirado las blancas aquí estas. ¡Guau! ¡Dios! Hay que podar un poco por aquí, ¿eh, tío? Yo he comido una rama en toda la cara. ¡No, tío, tío! Ya ves que vas con toda la cara. ¡Uf! ¡Joder! Está bien. Bueno, pues aquí me comentan que hay un salto. Vamos a poner saltito fresco. ¡Hostia! ¡Estos saltillos ahí buenos! ¡Ostras! ¡Ja, ja! Estos saltillos ahí buenos. Enduro, tío, enduro Bueno, Bustelas, y hasta aquí estaría la ruta del día Vale, gente, y hasta aquí el primer vídeo de esta serie de Enduro La verdad que me ha gustado mucho grabarlo Me gustaría saber qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado Podéis poner vuestra opinión en los comentarios Y si os ha gustado podéis dar un like, así yo me doy cuenta de que esta serie ha gustado Para plantearme más capítulos y diferentes rutas De nada, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!